... Hola, Lacha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Camila? Gracias por llamar, ¿eh? Por favor. A vos por atender. Arranco con esa pregunta, Lacha. Quiero preguntarte si vos ves que está sobreviviendo el espíritu de la ley o se está modificando tanto que está quedando medio despedazada la ley Omnibus. No, yo creo que primero está pasando algo sano. Bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a las cosas normales de las democracias, ¿no? Que el Poder Ejecutivo mande un proyecto al Congreso, el Congreso lo discuta y lo revise y lo cambie. Eso es. Es más, la idea de la democracia es eso, porque si no, no hubiéramos puesto 270 diputados, no hubiéramos puesto uno solo. No, era más simple. Me parece una gran iniciativa. Y creo que se está manteniendo bastante el espíritu. Es más, hasta es probable que lo mejoren sustancialmente. Yo creo que si el proyecto de ley sale sin retenciones de los regionales, sería un gran avance a lo que entró. Un gran avance. ¿No? Y me parece que debería salir así y creo que va a salir así. Porque tampoco es correcto que los impuestos los aumente el Legislativo y no el Ejecutivo. No lo está bien. ¿Cómo que dijiste, como que los aumente el Legislativo pero no el Ejecutivo? Y claro, el que tiene que salir a decir que aumenta los impuestos es el Presidente, no es el Congreso. Eso no es tan así, debería ser el Poder Legislativo el que suba los impuestos. No, 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 para nada. Lo legisla el Legislativo. Pero políticamente, ¿quién propuso esto? No, el Poder Ejecutivo está claro, sí, sí, sí. Entonces, y eso debería quedar más diáfano. Pero de todas maneras, a mí me parece que no debería haber retenciones de las exportaciones y las que van a atacar es un gran avance, no es un retroceso para el Gobierno. Deberán buscar este 0,5 supuesto que iba a recaudar, que para mí es un error. Un incremento de las retenciones de este tipo no te recauda más, te recauda menos. Se puede recaudar más en esta cosecha, pero bastante menos en la siguiente. Entonces, me parece que de largo plazo es un error. Y la Argentina hoy necesita que de las cuatro patas que sostiene una mesa, una es una reforma tributaria de FUTE, que para mí es lo que viene después de esta ley, estoy seguro, no puede no venir, que requiera simplificación tributaria, mejora para autónomos y monotributistas, y claramente una reducción de algunos impuestos y eliminación de otros. Esto tiene que venir porque si no, todo el peso que le estamos poniendo a la mesa no se puede llevar. La reforma laboral en el DNU es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Habría que ver cómo sale, porque realmente si sale ratificado el DNU con ese articulito 654, 564, uno de los últimos, donde se ratifica, sería un gran avance, y si no, estaremos esperando a la Corte Suprema. Pero acá la madre del asunto es que lo que efectivamente se desregula en el decreto o en la ley sea interpretado por los jueces como parte del nuevo cuerpo jurídico. Si no, si lo empezamos a cuestionar, si cada juzgado empieza a cuestionar la reforma laboral, no tenemos reforma laboral, y si no tenemos reforma laboral, se nos manca otra pata de la mesa. Entonces, si una mesa hay cuatro patas, una es la simplificación y reducción impositiva, la segunda es la reforma laboral, y no podemos no tener dos patas. ¿Vos crees que está muy en riesgo la reforma laboral? Yo creo que no por lo siguiente, porque contrariamente a lo que se piensa, tiene enorme apoyo popular. Enorme apoyo popular, tiene un gran descontento en los dirigentes, pero que no tiene la representatividad en este punto. O sea, a nadie, cualquier persona que esté caminando, sabe que se pone una factura monotributo y eso no implica relación laboral, sabe que eso lo mejora, le mejora la posición y no se la empeora. Porque lo peor que nos puede pasar ahora es que no estamos contratando por temor a la industria del juicio. Todas las personas en la Argentina que laburan, saben que su fuente de ingreso no es el juicio laboral, su fuente de ingreso es el laburo. Salvo algunos piscines que están en el Congreso, los laboralistas, los juzgados, que la pasaron bastante bien con eso. Pero hoy, que haya 198.000 juicios en un universo de 600.000 pymes, sabemos que es la condena de las pymes. Y hemos hecho de los juzgados laborales, cementerios de pymes, lápidas de emprendedores, y eso lo único que logra es que el trabajador tenga menos oportunidades. Entonces, el acuerdo popular para eliminar las multas de la ley de empleo es absoluto. El problema está, para mí, en la visión corta de los sindicatos, que dicen que si los muchachos, la gente puede elegir la obra social, se quedan sin clientes, lo cual es un error, no están sacando la cuenta correctamente. Y en segundo lugar, que el aporte jubilatorio puede, el aporte del sindicato, descontarse por las empresas, que también está diciendo una tontería porque por convenio colectivo se puede imponer. Pero el hacha, lo que quiero... Lo que te quiero preguntar es si ya se empezó a aplicar algo de la parte laboral del DNU, si está todo esperando a ver cuál es la reacción del Poder Judicial y qué hace el Poder Legislativo. No, estamos a la espera porque la verdad que lo que se puede aplicar es lo menos relevante. Claro. Que se sepa los descuentos, ¿no? Sí. Yo liquidé los sueldos con los descuentos, voy a liquidar los sueldos ahora en enero con los descuentos habituales. Es lo menos relevante. A ver, eso es interesante porque daría cierto poder de manejo del afiliado con respecto al sindicato, ¿ok? Sí. O sea, yo en mi club, y vos eres independiente, me parece, ¿no? Si no pagas la cuota, viste, te enojas y los tipos se tienen que mover para que se la paguen. Eso es muy bueno, ¿no? Pero realmente no es lo medular. Claro. Y eso no se está aplicando porque no tiene mucho sentido. Sí. El tema de la multa de la ley de empleo, todavía los juzgados están en fría y no están aplicando nada de eso y aparte ya lo declararon, le pusieron la cautela, ¿ok? Una cautela un poco extraña, pero una cautela así. Podemos decir que claramente eso está a la espera. Y está a la espera básicamente de la Corte o del Congreso. No, en alguno de los lados tiene que salir. Si no saliera, estamos en problemas serios. Claro. Más que serios, ¿eh? Porque sin reforma laboral no hay modelo posible. Lacha, vos y otros empresarios pymes hicieron un grupo que fue... Quiero preguntarte primero sobre el grupo, pero también porque aparte de la atención que recibió en los últimos días tuvo que ver con que fue muy polémico porque algunos decían, no, este grupo de empresarios saltó de la nada, apareció de la nada apoyándola a mi ley, no tienen representación real. Contanos efectivamente qué pasó con este grupo que se llama PEP, entiendo, que agrupa cerca de 3.000 pymes, productores, etcétera, ¿no? Es así el número, 3.000, ¿verdad? Exactamente. Si miras un minuto de reloj, ponés reloj de arena, pero en un minuto te cuento todo porque a mí me encantó que muchos periodistas, un poco del exoficialismo del gobierno anterior, obligados, ¿sabes? Me cuestionaron esto y realmente tienen razón en algo, surgió de la nada, ¿ok? Es decir... Empiezo, pará, pará, pongo el timer. Uno, dos, tres, ya. Listo, te cuento en un segundo. El 20 de diciembre se conoce el decreto, el 19-20 por ahí. Lo leo, yo no tenía ninguna esperanza en la reforma laboral, la veo y digo, loco, esto está bien hecho, me agarró el ataque de desesperación, me pongo a hablar en el 22 de diciembre en la reunión del Movimiento Empresario de Desbloqueo, cuando terminamos el acto, que es un encuentro anual, le digo a tres o cuatro muchachos, muchachos, para que esto se apruebe, los legisladores tienen que conocer de nuestra voz las bondades del proceso, ¿ok? Porque es bueno, ¿ok? Porque van a empezar a decir que esto quita derechos, esto no quita ningún derecho, al contrario, lo multiplica. Entonces, lo que hicimos, juntar y te digo a las personas, Juan Méndez, Alejandro Abada Vázquez, empresarios, ¿no? Pymes, Rodolfo Yaños, y yo dijimos, juntémonos y vamos a armar una agenda, el que puede venir, viene, el que no puede venir, no viene, entendiendo que fin de año, Pymes es quilombo, sinónimo de espelote. En conclusión, armamos un grupo de WhatsApp y dijimos, señores, ya está, aguantamos un minuto más. Señores, el que puede venir, viene, pusimos un grupo de WhatsApp y se sumaron mil personas, pusimos otro grupo y se sumaron cuatrocientas, hicimos un comunicado y lo firmaron dos mil treinta y nueve, yo limpié uno por uno la gente que limpió, que firmó, porque hay gente que firmó dos veces, algún te pelota así, ¿ok? Es decir, y de todo el país nos llegan adhesiones, gente dice, ¿cómo me prendo?, ¿cómo no me lo prendo? Bueno, conclusión, esto es un movimiento espontáneo, no es una organización, no es una ONG, nada de eso, hicimos una página web para empezar a juntar gente y ver cómo la vamos metiendo porque es un despiole y los WhatsApp no dan más. Y es eso, nada. Un grupo que fuimos a ver a por lo menos sesenta legisladores, ya, fuimos a los jueces que pusieron a cautelares. ¿Y si no fueron a ver a las organizaciones que usualmente representan estos sectores, o sea, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, ¿los recibieron? ¿Estuvieron en contacto? No, 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 no tuvimos en encuentro y contactos informales, de hecho yo pertenezco a varias instituciones de estas, y de hecho la UIA salió ahora con una presentación en el juzgado como amigo del tribunal, y en Córdoba se formó un G6, esto es un G6 que está haciendo una contra cautelar muy interesante, es decir, liderado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Sociedad Rural de Córdoba, la UIA de Córdoba, a ver, esto es espontáneo porque las pymes entendemos que esto es muy importante, pymes, emprendedores y productores, entendemos que esto es muy importante porque va a permitir la contratación, después hizo una historieta, bueno, en el medio, el gobierno agradece el apoyo del comunicado nuestro, pero la verdad, tal vez mi amistad con Adorni, ni lo hablé con Adorni, yo soy amigo de Adorni desde mucho tiempo, pero no lo hablé, y el tipo le llegó el comunicado, pues lo publicó creo que en Pobay, y lo hizo un agradecimiento, pero no hay ninguna relación con el gobierno, ningún tipo de eso, es un delirio. Y Lacha, por último, quiero preguntarte como empresario pyme, ¿qué estás detectando vos? ¿Qué ves en colegas tuyos que también tienen pequeñas empresas, medianas empresas? Respecto de los sindicatos, ¿están operando igual que siempre? ¿Están generando algún tipo de problema dentro de las empresas frente a toda esta situación de río revuelto? ¿O la cosa sigue más o menos igual que siempre? No, 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 está igual que siempre, pero a ver, estamos debatiendo sobre la aplicabilidad de la ley, acá no hay enfrentamiento alguno, ¿eh? Bueno, yo no voy a cenar mal con mis sindicatos porque pienso otra cosa, no, no, por lo menos de mi punto de vista jamás se daría. Acá estamos frente a un proyecto de ley que algunos sindicatos dicen, no les conviene a trabajador, nosotros sí les conviene a trabajador, ¿ok? Y solo está en el ámbito que tiene que estar, que es en el Congreso discutiendo esto, esto es lo más lindo que puede pasar en la democracia. Tenemos que disfrutar este momento. Yo espero, estoy sí preocupado, porque dado que se viene un esquema de cero subsidio, es decir, tarifa plena por todos lados, se viene tipo de cambio alto, se viene apertura, bueno, muchachos, si me haces competir, acá me lo grillete. Esta es mi definición. Y las pymes en eso sí estamos preocupados, ¿eh? Porque si me haces competir con grillete, me como la goleada y va a pasarlo de la segunda mitad de la década del 90, donde nos fundimos todos y es algo que no puede pasar, no puede volver a pasar. Gracias, Lacha, por toda esta información y estaremos bien atentos, te volvemos a llamar en breve para ver cómo va avanzando la cuestión en el Congreso, especialmente lo laboral. Te agradezco, aguanta, Armenia, y te voy a regalar un minutero más largo, porque fue corto. Ah, yo te, algún que, pero bueno, sí podemos compartir también. Qué lindo, Daria. Muchas gracias. Gracias.